Si regresas Yo ya no estaré allí O si regresas Yo ya no estaré allí Porque al dejarme he olvidado Lo que sentí por ti Tengo nueva guitarra Para este blues sentir Para empezar de nuevo Solo pensar en mí Si regresas Yo ya no estaré allí Porque al dejarme he olvidado Lo que sentí por ti Uh-uh-uh-uh Yo ya no estaré allí Yo ya no estaré allí O si regresas O si regresas Yo ya no estaré allí Porque al dejarme he olvidado Lo que sentí por ti Uh-uh-uh-uh El alcohol me ha despertado No sé bien dónde voy Pero hoy feliz nena ¿Por qué me voy sin vos? Si regresas Yo ya no estaré allí Porque al dejarme he olvidado Lo que sentí por ti Lo que sentí por ti Lo que sentí por ti Para ti Para ti Para ti Para ti Che, ¿estás te para el solo? No, en el sentido Lo vuelvo Lo vuelvo, lo vuelvo Lo vuelvo